Bueno, lo que voy a mostrar es el preparado de la caballa como magrú. Esto es una de las bases fundamentales para obtener un pique asegurado, la tirita de magrú, en la punta del anzuelo, debajo del camarón. No significa que un camarón solo no se pueda pescar. Significa que, por ejemplo, cuando haces pesca mar abierto, que pones carnaval más grande y especialmente si le estás tirando el magrú al panzón, al banco, necesitas, si o si, tiritas de magrú. En este caso, hemos comprado la caballa al frigorífico y estamos procediendo a filetearla. ¿Ven cómo va quedando? La voy poniendo bien acomodada y le voy poniendo sal en cada capa, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a proceder a filetear. El fileteado es como si fuera que estamos fileteando un pescado común y corriente, nada más que sin mucho cuidado porque no nos preocupa tanto el tema del espinado. La caballa es una carne muy grasienta, muy fácil de filetear. Esta caballa está recién terminando de descongelarse, así que está firme, pero si no se pone como un chicle blandito. Así que mejor, justito después que se descongeló, es el momento. Esto lo puede preparar cualquiera. Lo único que necesitan es tener ganas, un lugar donde hacerlo y obviamente mucha sal gruesa. Así que bueno, ¿ven? Ahí hice una capa. Y ahora, en el próximo video mostramos el salado. Acá estamos, sal gruesa y, mirá, tapamos bien y ya está. Ahora, esto como es capa sobre capa sobre capa, lo que va a hacer después, cuando nosotros lo terminemos, hay que completarlo hasta pasando tres cuartos, se le pone otro peso arriba, que lo va a aprisionar, lo va a aplanar y va a provocar que esto, ya a las 24 horas, empiece a aflorar la salmuera que produce la misma sal gruesa y los magrús tienen que estar inundados en salmuera. No pueden estar en sal gruesa sola. Si no, se recontrasecan y, fundamentalmente, no es el problema que se sequen, el problema es que se pone rancio. Entonces, ahí no sirve. En cambio, así, cuando vos la sacás de la salmuera, está chorreando salmuera, te la llevas a pescar y ahí sí, la secás, la rebajás, la cortás y está fabulosa. Como la caballa que probé en la casa de carnaval acá y nosotros a los clientes que vienen con nosotros y lo hacemos para el final. Bueno, una cosa que yo estoy haciendo por primera vez es el uso de los restos de la caballa para ver si puedo preparar una ceba. Ustedes saben que me encanta preparar ceba y probar cosas. Ya probamos cabezas bagres, ya probamos pescados que se nos pasó de tiempo en el frío, tipo pescadilla, por bien lo que sea. Nosotros los fritamos y los mandamos a la procesadora y después les ponemos salve de esa abundante y aceite de fritanga de pescado, puede ser aceite mezcla común, y un poco de aceite de pescado. Y yo también agrego un poquito de harina de pescado cuando consigo. En este caso, lo que vamos a hacer es, ven, lo que queda de la caballa, lo estamos juntando y todo esto va a ir a la multiprocesadora y vamos a ver si Sandra no me echa de casa, si esto se hace una hermosa masa pasta a la cual le vamos a echar abundante sal gruesa, digamos mucho más que si fueras a cocinarlo para comer, y después, cuando ya agarre un poco de salazón, le vamos a echar, o sea, al otro día ya le echamos el aceite. Primero hay que dejar que se sale, porque la carne con aceite no se sale. Primero hay que dejar que se sale. Y después, 24 horas después, sí, ponemos el aceite. Al menos esa es mi prueba, mi sistema. Así que bueno, eso es lo que queríamos mostrar. No a todo el mundo le gusta hacerlo, pero por ejemplo un amigo mío lo va a probar, el amigo Fernando. Generalmente no produce nada de olor, y menos aún el producto este, que lo que ustedes ven acá es mugre de la salmuera misma con la grasa del pescado, pero esto vive afuera. Así que si lo tienen tapado, porque se lo pueden robar los gatitos, que les encanta todo esto, van a tener siempre un magrú fresco. ¿Les conviene hacerlo? Y yo calculo que no, es más que nada el gusto. Pero, porque en las casas de pesca, o nosotros compramos en cantidad, si vos te compras tres caballas enteras, y vas a hacer un magrú, es únicamente por el gusto, no pienses que vas a economizar. Pero más que nada lo podés hacer. Un dato, yo recomiendo que el filé de la caballa esté como mínimo 30 días en salmuera. Recién ahí adquiere la consistencia como para poder lograr después un fileteado correcto. Porque si se desgrana, o se hace tipo goma blanda, es muy difícil de que se mantenga el anzuelo. Y nosotros necesitamos que, por lo menos, antes ingresar al agua, que esté firme, que permita a veces los lances largos que hay que hacer para el panzón. Así que bueno, seguimos con esto. Bueno, esto es lo que yo decía con respecto a cuánto ocupar, ¿no? Ese es un balde grande. Yo todavía me quedan unos filés, pero me los guardé para tener carnada para Tiburcio y para la primavera. Esto ya está listo. Ahora esto va con otro balde arriba, que tiene también magrú, que le va a hacer la presión justa, y esto después se va a ir apretando y va a ir produciendo la salmuera que yo les digo que no es otra cosa que agua de sal. Es muy, muy importante que usen la salmuera esa, que el filet esté tapado en salmuera. Y ahora, con Sandra, vamos a hacer el proceso de todo lo que yo pude obtener como restos del fileteado de la caballa con la multiprocesadora. Vamos a ver cómo sale esto. Esto es para hacer ceba. Bueno, Sandra se paró acá algunos pedazos que ya dice que tienen, son como consistentes. Entonces, eso sabes que, lo ponemos aparte, pero también le echamos sal, le echamos aceite, y eso va al agua, no al rulero. Esto sí, porque es una pasta, va bien fácil al rulero. Este es el material que estamos preparando. y vamos a hacer la última pasada y listo, no vamos a hacer más ruido. Porque ya se entendió, ya se vio. Ahora solo falta que alguno que tenga ganas de probarlo lo pruebe. Vamos a andar con la última. Muy poco tiempo, la verdad. Muy rápido. Ya está. Espectacular la dulce de leche, digo la caballa. Listo. Ya está, lo que queríamos hacer lo hago. Y me despido con esta imagen, porque estoy enamorado de Magru, como siempre. A pescar mucho, muchachos.